Los Salenators están como locos después de que Selena Gomez publicara tres posts en Instagram evocando carteles de cine que insinúan tener algo que ver con el lanzamiento de Bad Liar. Los carteles dicen que es una película de Bad Liar pero tengo la sensación de que se trata de un video de largo formato y esto llegará mañana. Hay una gran expectación después de que Selena publicara tres carteles consecutivos de Bad Liar en Instagram que claramente parecen ser carteles de películas. En los títulos de crédito del cartel aparece Jesse Peretz como director y Jesse es conocido por dirigir y producir episodios de Orange is the New Black, Girls, Nurse Jackie y varios videos musicales de artistas como Roots y Foo Fighters, entre otros. O sea que se tratará de un videoclip de versión larga y Sel contrató a la persona perfecta. Para asemejarlo más a una película los créditos aparecen en la parte inferior junto con una calificación R y las palabras próximo estreno. Selena subtituló el primer post miércoles seguido por próximo estreno y hashtag Bad Liar la película. Viendo eso los fans enloquecieron todavía más con las especulaciones de que Selena estaba a punto de lanzar una película. Bueno ya existe un video musical de Bad Liar disponible en Spotify, pero asumimos que es diferente de lo que Sel está promoviendo ahora. Aunque hay una pequeñita posibilidad de que los carteles se hayan publicado para difundir a lo grande el video que ya existe. Algunos fans piensan que los carteles podrían ser de una película de terror protagonizada por Gómez, ya que la joven mencionó recientemente que quería volver a ser un filme de terror. Naturalmente los fans de la artista acudieron a Twitter para expresar sus opiniones con numerosos memes. Estoy muriendo junto con un meme que muestra a un niño que marca el 911 diciendo 911. Otro dijo, será mejor que muestres el video. Alguien también se refirió a la posibilidad de una película de terror diciendo, Selena lanzará una película el miércoles y probablemente interpretará a un psicópata. Sí, vivo. Película o video musical parece que saldremos de dudas mañana, pero qué opinan ustedes de los carteles del filme Bad Liar que publicó Sel? Están emocionados de que posiblemente también pueda salir por ahí The Weeknd? Dejen sus opiniones aquí en la sección de comentarios debajo o en mi Insta arroba Vivian Fabiola D y después hagan clic aquí para ver qué fue lo que se tatuó Kylie Jenner con su nuevo novio. Gracias por ver Clevver, soy Vivian y nos vemos pronto.